Ya son cerca de 2.000 jóvenes los que se han inscrito en la convocatoria Bachilleres Ecopetrol y es que 100 becas se entregará a la estatal petrolera a los mejores graduandos del país. Bachilleres Ecopetrol es uno de nuestros programas insignia, con una trayectoria de 38 años y 1.761 estudiantes becados. Con orgullo puedo decirles que esta es la primera vez que entregamos 100 becas y con ello estamos aportando a la consecución del Cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, Educación de Calidad. Hoy les quiero contar que al cierre de la convocatoria 2024 tenemos más de 1.900 aplicantes de todo el territorio nacional. De todos los departamentos de Colombia se han postulado en la convocatoria de programa Bachilleres Ecopetrol Mario Galán Gómez, dirigida a los mejores bachilleres de 2023, que no cuentan con los recursos económicos para acceder a programas de educación superior. El próximo 12 de abril le contaremos a los 100 beneficiarios seleccionados que Ecopetrol cubrirá el 100% del valor de sus estudios superiores en la universidad de su elección, siempre y cuando esté acreditada por el Ministerio de Educación Nacional. Reitero el compromiso del Grupo Ecopetrol con la educación de nuestros jóvenes, que son parte de la energía que transforma Colombia. Jóvenes de colegios públicos rurales y urbanos de todo el país, incluyendo zonas de influencia de Ecopetrol, comunidades étnicas y poblaciones diversas, hacen parte de estas inscripciones. ¡Éxito para todos!